La fina El liderazgo 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 cifro El liderazgo La piedra, la piedra, la piedra, macho. ¡Buah! ¿Esta? ¿Has pillado? Sí, la piedra, has pillado. ¿Qué? ¿Qué era la caminzote? No. Has pillado toda la piedra, tío, entera. El hombro, tío. ¿Está todo aquí el hombro? ¿Está todo ahí tanto? ¡Buah! ¿No debemos ir a esta dama? ¡No debemos ir a esta dama! ¡No debemos ir a esta dama! El hombro se ha traído el alcatel. Es de montaña, hombre. Que no es tan bonito. Mira aquí está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.